buenos días chicos, como están? vamos a comenzar ya la actividad de hoy para recortarles sobre la clase anterior, quisiera que me dijeran ahí por el chat, o igual me habilitando que lo conocía, que pudiéramos esperar si tenemos una insuficiencia tricuspide, una insuficiencia en la tricúspide cómo sería ese soplo y dónde lo voy a escutar, si el paciente tiene una insuficiencia en la tricúspide ¿por qué un soplo sistólico? bueno sencillamente si es insuficiencia quiere decir que no cierra bien, no cierra bien la válvula, ¿en qué momento ella debe estar cerrada? en la cítula, claro, esa válvula atroventricular derecha debe estar cerrada en la cítula, por lo tanto voy a sentir un soplo sistólico ¿y dónde lo voy a percibir más? si digo que es una insuficiencia de la tricúspide lógicamente sería en el foco tricúspide, ¿no? pero ¿dónde voy a ponerse? si va a ser ahí, pero ¿dónde? aquí, aquí o en qué parte tienen que decirle el lugar exacto ¿dónde se oculta ese foco tricúspide? cuartos espacios intercostal para external izquierdo, ¿eh? tratando de usar los términos completos porque cuartos espacios intercostal izquierdo solo empieza aquí por ejemplo empieza aquí, 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 todo esto es izquierdo, ¿eh? pero ya cuando me dicen para external es al ladito, ¿eh? entonces por eso son los términos, muy bien, como ven, hay muchas maneras de preguntar los soplos delante para atrás, atrás para adelante, derecha, izquierda, izquierda, derecha, de arriba, abajo, abajo, hacia arriba, cualquier variante hay, solo está en que entiendan lo comparen, busquen un primer ruido, un segundo ruido vamos a compartir pantalla para comenzar hoy con la primera clase de digestivo digestivo, ¿eh? digestivo tiene una variante distinta a las patologías por ejemplo las patologías respiratorias, patologías cardiovasculares porque hay muchos síntomas que son muy parecidos generales a varias patologías no va a ser tan marcados como respiratorios, si digo que la sensación vocal es tan aumentada ya prácticamente estoy pensando una anamonía, una bronconarmonía aquí hay muchos síntomas en la cual la unión de ellos y otros signos que nosotros encontramos nos llevan hacia ese gran síndrome pero no está tan marcado, hay que ser un poquito más específico y interrogar mucho, uno de los síntomas que va a prevalecer en el aparato digestivo sería el dolor y ustedes saben que hay que preguntar por una serie de aspectos desde aparición, localización, alivio, síntomas acompañantes, periodo, frecuencia, una serie de datos que eso es lo que nos va a ayudar a un posible diagnóstico entonces vamos a comenzar ya la actividad recordarles que ahorita, como decir, cuando se me vaya a acabar el tiempo yo le explicaba a Melanie, voy a hacer una pausa ahí cogemos 10 minutos todos y en donde estemos rescatamos dentro de 10 minutos después de nuevo no podemos estar esperando 5 minutos porque esos 5 minutos hacen falta entonces hace falta que siempre entren en hora para que la actividad tenga la seriedad porque no tenemos esa libertad ahorita ahora bien, para el estudio del sistema digestivo lo vamos a ir en 3 grandes segmentos el primero superior, el buco paringoesofágico, el del medio con un nombre bien grande gastudodeno, hepatobiliopancreático, es un nombre bastante grande pero vamos a enmarcarlo en lo que es estómago, dodeno, hígado, vesículo biliar y páncreas hasta ahí sería el segmento medio y el segmento inferior, muy fácil, sería el entero cólico rectal que estaría prácticamente lo que es intestino delgado, intestino grueso, sismoide y recto siempre la anamnesis, siempre a la hora de hacer una historia clínica hay parámetros que nosotros tenemos que tener en cuenta para ir buscando ciertas patologías en el caso del sistema digestivo en cuanto a la edad no es lo mismo estudiar un ítero en un recién nacido que un síndrome histérico o un adulto el ítero en el recién nacido generalmente la causa pudiera ser algún rechazo de la sangre del bebé por el grupo sanguíneo que puede haber adquirido el padre y entonces ahí viene la incompatibilidad por ejemplo RH que pueden haber oído hablar en algún momento ustedes en biología, fisiología en el caso del adulto generalmente van a ser hepatopatía, hepatitis, cirrosiopática cualquiera de estas causas que no es en el recién nacido también las enfermedades parasitarias son muy más frecuentes en lo que es en edades primeras de la vida, en niños hasta adolescencia porque los niños son los que más juegan en el suelo, se llevan las manos a la boca y lógicamente el adulto sabe que hay que laverse las manos antes de comer hay muchas patologías que tienen transmisión fecal oral qué significa esto? que cuando nosotros nos infectemos de eso prácticamente de ese tipo de patologías nos estamos ingiriendo algún germen producto de la caca del que estaba enfermo lógicamente nadie come caca siendo adulto para que no se los olvide más, por eso se lo digo de esta manera sino que es microscópico y lógicamente hubo un corte se perdió un poco en lo que es la higiene y esa es la transmisión y son bien frecuentes estas enfermedades en caso en cuanto al censo se dice en medicina que una mujer obesa multípara con dolor abdominal y si es en hipocondio derecho eso es litiasis eso es prácticamente un abdomen agudo pero en este caso por litiasis biliar una colisistitis aguda lógicamente estas dispencias, estos cálculos, lo que es la vía biliar son a 3-1, a 5-1 prácticamente la frecuencia en cuanto a los excesos femeninos sin embargo las patologías también que son bien frecuentes las úlceras, la gastritis, la cirrosis hepática y los cánceres de esófago van a ser más frecuentes en el hombre por el abuso de lo que es el tabaquismo el abuso de lo que es el alcoholismo incluso el café, esas tres que verán que también dentro de los hábitos tóxicos juegan un papel fundamental en cuanto a la procedencia y nacionalidad hay enfermedades muy propias de esas regiones específicas en la cual perdón van a ser muy frecuentes las litias civiles por ejemplo en países como Suecia y los Estados Unidos no así en países de la raza negra del África también se sabe que hay una alta frecuencia de cáncer de estómago fundamentalmente en Japón piensen para que tengan idea en Japón la endoscopía a partir de los 25 años es anual es prácticamente un protocolo que tienen ellos porque toman bebidas muy calientes incluso bebidas alcohólicas calientes y esto provoca gastritis y una alta incidencia en lo que es el cáncer de estómago como otros países latinos aquí como Chile y Costa Rica donde también la incidencia de cáncer de estómago es bien elevado la profesión tampoco es un secreto que en todas las profesiones que requieran mucho estrés mucho movimiento mucha responsabilidad pueden provocar las mismas usas de gastrodenal incluso colon irritable pacientes que sin necesidad de ir al baño prácticamente tienen incontinencia lo que es fecal prácticamente defecan solo o es constantemente tienen que estar yendo al baño y tienen prácticamente un síndrome de arraico crónico en estos pacientes con colon irritable nosotros personal de salud aparte de un sinnúmero de enfermedades en este caso estamos hablando de la enfermedad digestiva una de las principales en la cual pudiéramos contaminarnos sería con el virus de la hepatitis B ya en la actualidad se toman muchas medidas pero el riesgo de utilizar alguna aguja algún proceso que estamos haciendo con el paciente y por una manipulación de descuido accidentes laborables nos pinchamos con una misma aguja que un paciente con hepatitis B y es suficiente para nosotros adquirir este virus hay profesiones muy sedentarias muchas horas sentados que lo que van a favorecer son las las constipaciones crónicas pacientes que no van al baño y las afecciones lógicamente hepatobiliares dígase también la litiasis biliar hay otros trabajos que tienen que ver con ciertas sustancias tóxicas que a pesar de todas las medidas que se toman en todos esos centros laborables siguen habiendo intoxicaciones fundamentalmente lo que es por plomo trabajadores que trabajan en las imprentas con pinturas la absorción la inhalación que lleva a lo que es de estas sustancias y la digestión de las mismas provoca intoxicaciones en envenenamiento incluso puede llegar a la muerte con pequeñas dosis todos los días puede llegar también a la muerte en las fábricas de virus en los cortes que se hacen en la fundición de ellos existen partículas que son microscópicas que igual lo están inhalando y lo están deglutiendo constantemente y esto lleva a provocar grandes patologías digestivas dentro de los hábitos tóxicos ni hablar ya se los ha anunciado lo que es tabaquismo y los bebedores habituales de café mínimo mínimo padecen de gastritis esto es directamente proporcional es verdad que hay quien bebe mucho y quien fuma mucho y no padece de nada ese es uno entre un millón tienen buena genética muy buenas las mucosas de su intestino de su estómago y prácticamente no le provoca pero cada 100 90 95 sí mínimo van a tener gastritis entonces bien existen como les decía un sinnúmero de síntomas uno que se pueden convertir en signos del aparato digestivo que los vamos a separar los vamos a separar en estos tres segmentos en el segmento ucofaringesofaico vamos a tener síntomas como la cealorrea que sería la sensación subjetiva de mucha secreción bucal en este caso fundamentalmente de esas glándulas la serostomía es todo lo contrario la sensación de resequedad de tener poca secreción o incluso ninguna ardor lingual es la sensación de quemazón fundamentalmente lo que es la lengua la litosis no es más que el mal aliento las alteraciones del gusto son pacientes que pueden sentir sabor amargo sabor metálico verdad que puede llegar incluso a no tener ninguna déjenme hacer una pausa porque debe haberse cerrado para abrir la sala seguimos estos pacientes que con alteraciones del gusto también pudieran tener ausencia total del gusto verán que cuando estudiemos los pares craneales por ejemplo un paciente que tenga gripe simplemente con obstrucción nasal no lo debemos explorar la alteración del gusto porque al no tener olfato no tiene tampoco la sensación de gusto pero también en pacientes normales que no tengan obstrucción que no tenga sensación de gusto esto se le llamará a errucia incluso cambiarme que sería di errucia le está mojando por ejemplo un sabor dulce y me lo puede decir que es amargo o es salado en cambio de esos sabores como tal el brucismo esos pacientes que pueden estar como siendo chasquidos los dientes masticando incluso de forma circular con las arcadas dentarias en que puede pasar mucho más de noche esto por ejemplo acompaña mucho lo que es el parasitismo en infantil en los niños la difagia la dificultad dificultad para deglutir esto es un campo amplio la difagia puede ser orgánica funcional puede ser alta media inferior eso lo estudiarán en lo que es en semiodo y ahí salen muchas patologías desde una anemia por déficit de hierro puede dar un tipo un tumor que está obstruyendo y lógicamente el bolo alimenticio no baja bien la pirosis la sensación quemante retroexternal que incluso puede llegar a lo que es la a la garganta a lo que es la mandíbula incluso el paciente a veces no lo siente retroexternal siente algo caliente en lo que es la orofaringe hay muchas pacientes con gastritis úlcera que lo sienten de esa manera y la pituita es un tipo de vómito pero este vómito generalmente es del segmento inferior del esófago paciente de glute y al rato logra vomitar sin que ese alimento haya llegado a lo que es el estómago esto de manera general serían algunos síntomas de este segmento superior después le sigue el segmento intermedio de astudodeno de pato bilio pancreático en que se viven dos en unos grandes síntomas verdad o los síntomas capitales de este segmento y otros más pequeños o incluso dispérticos son las comidas que caen malo las sensaciones de mala digestión en esos síntomas capitales sería el típico dolor abdominal con toda su gran variedad lógicamente el término o ese que yo les enseñé de Alicia Freduza ese nos ayuda mucho a poder tener un buen interrogatorio sobre el dolor el vómito con sus características especiales dividiendo fundamentalmente lo que es el vómito central que sería menos frecuente por patologías nerviosas fundamentalmente hipertensión endocraniana o irritación meningia o el vómito periférico que sería el más frecuente que simplemente acompaña muchas patologías verdad y que bueno habría que escribir también con sus parámetros de este vómito de matemesis que ya le hemos hablado de ella es el sangramiento digestivo alto pero que este paciente lo que hace es vomitar esta sangre eh lógicamente hasta este segmento que estamos en el medio estamos hablando de un sangramiento a nivel de esófago estómago o duodeno hasta ahí ok y que lógicamente el paciente pudiera vomitarlo y vemos esa sangre semi negruzca o incluso roja todo está en dependencia del tiempo que haya estado ese sangramiento mezclado con la digestión los pequeños síntomas o síntomas espérticos son muchos el paciente pudiera tener muchos gases eructando demasiado repitiendo mucho a veces la comida con grandes eructaciones el paciente pudiera tener una rejuicación gástrica que le sube el bolo alimenticio que va repitiendo sin llegar a ser lo que es el vómito el ardor gástrico parecido a la pirosis pero en este caso el paciente lo que siente es ardor a nivel de epigastria el hipo esa sensación molesta de contracción prematura verdad de lo que es el diafragma que me provoca este salto prácticamente que muchos de ellos resuelve perfectamente aguantando la respiración o incluso tomando un vaso de agua ya cuando no alivia con esto se convierte en un verdadero síntoma molesto la llenura penitulgástrica estos son pacientes que generalmente dicen que con pocas comidas ya se sienten lleno y eso es un síntoma primordial de ciertas patologías digestivas como la hernia tal incluso las gastritis las náuseas que muchas veces van a preceder en lo que es el vómito pero no necesariamente el paciente puede sentir revoltura mucha sensación del vómito sin llegar al mismo también acompaña muchas patologías digestivas y el salto epigástrico del paciente que lo puede puede ser incluso lo siente y nosotros comprobarlo que realmente hay como un pulso y no es otra cosa que la misma contracción que puede ser en masa del estómago esa sensación de contracción interna que puede ser perceptible por el paciente o incluso nosotros sentirla no está en dependencia de su intensidad en caso del sistema inferior ya este segmento inferior entero cólico rectal tiene sus características muy propias también con grandes síntomas y síntomas capitales como la enterrorragia y la melena enterrorragia y melena acompañan con la hematemesis el sangramento digestivo la melena junto con el hematemesis se corresponde a lo que son los sangramientos digestivos altos siempre que haya este tipo de signo porque prácticamente se comporta como un signo la melena en este caso serían las heces fecales negras como nosotros decimos chapapote pero ustedes le dicen en otra palabra que es cuando por ejemplo van a ser las calles que echan primero un líquido prieto para que pegue lo que es el asfalto así mismo parece pudiera ser una diarrea de ese color lo pudiera ser como la borra el café ese polvo mezclado con el agua así mismo se observa esta melena y no es otra cosa que el sangramiento digestivo visible que después de la digestión coge este color el caso de la enterrorragia es lo típico del sangramiento digestivo bajo paciente a nivel de lo que es recto sismoide fundamentalmente hasta ahí empieza a sangrar y lógicamente sale un sangramiento rojo entonces no hay tiempo que haya como tal digestión de los elementos de la sangre entonces sale roja también existe sangramiento digestivo alto eso lo entenderán más adelante en la cual sale rojo el tránsito intestinal es tan aumentado que no hay digestión entonces lógicamente el problema está muy arriba pero al no haber digestión pudiera salirme de la sangre roja eso lo entenderán en otros niveles pero al nivel de ustedes perfectamente para que entiendan lo que es el matemesis o la melena serían sangramiento digestivo alto y la enterrorragia sangramiento digestivo bajo la constipación pacientes que puede ser desde que nazcan le cuesta trabajo ir al baño para hacer el popó entonces estos tipos de pacientes a veces requieren incluso tratamiento después veo que me escribieron ahí porque no se sale muy muy rápido lo que es el el chat en casos de estos pacientes constipados si por ejemplo tienen 50 años y nunca han tenido padecido de esto más bien iban todos los días al baño ese tipo de pacientes realmente que empiezan a hacer constipación hay que pensar en cáncer entonces es un síndrome capital bastante importante en el caso de diarrea típico todo el mundo ha pasado por eso de una mala digestión de un parasitismo incluso la causa más frecuente de diarrea son las virosis cualquiera ha tenido una diarrea viral en cualquiera de las edades fundamentalmente en edades infantiles o adolescentes hay otros síntomas que son se dicen también dispérticos síntomas bien pequeños que sería por ejemplo la distensión abdominal o meteorismo este mismo paciente que tenía mucha aerogástrica a medida que se gase no lo expulse por arriba y sigue para el intestino delgado lo que me va a hacer es una gran dilatación una gran distensión abdominal se dilatan lógicamente y el paciente ese es el típico donde a la percusión va a haber mucho timpanismo ¿eh? el borborismo sería esos ruidos esa misma esa sensación de esos mismos ruidos aéreos pero que sea incluso perceptible el paciente esa contracción y esos movimientos peristáticos van a ser audibles perfectamente sin la necesidad del esteto y el paciente lo puede hasta sentir en vez de aerogástrica en este caso sería la expulsión de muchos gases hay pacientes que día entero pudieran tener este problema y a veces tienen que ver mucho con la igual digestiones lentas verdad con algunos tipos de comida y también esto pudiera ser muy molesto para el paciente y la pirosis cólica la misma pirosis superior en este caso paciente en algunas zonas intestino delgado intestino grueso siente algo caliente algo que le quema pudieran ser síntomas que acompañan este segmento ya en el segmento más inferior apartado exclusivamente lo que es el recto llano el paciente pudiera tener protagia dolor rectal en esa zona la misma retorragia ya es que es exquisita lo que es el segmento rectal último o las márgenes del ano flujo rectal también pudiera ser el paciente pruritonal muy frecuente en lo que es el psoriasis en el enterovio hormicular que me provoca este síntoma prácticamente por parasitismo típico en la edad infantil pesante y protusión rectal pudiera haber un prolaxo rectal y la sensación de que hay en el caso de las mujeres ya no se ve tanto porque ahorita los partos casi todos son instituciones pero muchas veces existe lo que es el recto cel después un parto importante con desgarro lo que es la pared posterior de la vagina incluso de lo que es la vejiga desciende y entonces me hace una sensación el paciente lo que siente es como un tumor pero hay patologías que pudiera incluso haber prolaxo rectal y el ardor anal también que pudiera ser de esta patología incluso una diarrea viral como me disminuyen muchos pH son diarreas muy áceas me puede dar esta sensación de ardor por realmente irritación de esta zona del ano entonces son muchos pero son necesarios estudiarlo para poder tener ya les digo no es hay muchos síntomas de estos que me acompañan a una que a otra enfermedad hay que tener cierto grado de dominio sobre ella para poder llegar a un diarno entonces esta parte de lo que es la anatomía de las bocas de los primeros segmentos de lo que es el aparato digestivo porque muchas veces empezamos en sistema digestivo para el abdomen y no realmente empieza por lo que es la boca entonces yo se los dejo pero realmente como decir vamos a pasarlo por la ribita el primer segmento sería la boca con los labios con los carrillos verdad el vestíbulo vamos a ver como tal las mejillas como las paredes laterales los labios por delante y hasta lo que es la dentición lo que es la cara como tal vestibular de los dientes con sus encías hasta ahí iría el vestíbulo y ya la cavidad bucal propiamente dicha la cavidad bucal propiamente dicha sería después de la cara lingual de los dientes las encías que tendría la lengua como órgano fundamental paladar duro paladar blando el ismo de la fauce con sus pilares que hay dentro de esos pilares tendríamos fundamentalmente las las tonsilas palatinas lógicamente hay que examinar todo esto lo vamos a ver e incluso ya lo dimos con un examen físico regional de lo que es cabeza car y cuello recuerda esta lámina creo que no se lo había puesto en esa clase de general recordar la distribución a la lengua de donde pudiéramos nosotros en caso de explorar la parte sensitiva de lo que es el séptimo par octavo par y perdón séptimo noveno par y el décimo par esta sería la forma en que vamos a explorar aquí hay mucha variedad de lo que vamos a examinar que se aprovecha recuerden con el examen físico céfalo caudal y vamos explorando recuerden los pares craneales que hay que hacerlo cuando estamos en la región de la cara y hay que hacerlo en la parte de los dientes solo saber que la dentición de un niño más o menos hasta los dos años estaríamos hablando de 10 sobre 10 cuando decimos 10 sobre 10 que tiene sus 10 piezas dentarias superiores y sus 10 piezas dentarias inferiores en el caso de un adulto decimos 16 y 16 que tendría sus 32 piezas si alguno ha ido a un otomatólogo y ha visto cuando llegan a la historia clínica esto es lo que tienen de esta manera y va marcando distintos colores cual es la que está dañada porque cada uno toma un nombre un número y esto es muy fácil para ellos esto se va de nuestra competencia nosotros lo importante sería saber si hay adentía parcial o total que falta alguna pieza dentaria o no lógicamente nosotros tenemos que lo vimos también en regional lo que son las glándulas salivares mayores dígase parotia sulingual y submacilar con su educación de la parotia preauricular la submandibular lo que es en el ángulo mandibular inferior y la sublingual lo que es sumentoniana estas lógicamente recuerdan que no se palpan no se ven y si se ve ese aumento de tamaño o a la palpación encontramos algo sería patológico ahora bien ya entrando lo que es el examen físico el examen físico de este segmento bucofaringeo superior en el caso de hoy vamos a dar arriba y la zona baja color rectal para poder dividir las clases nosotros vamos a necesitar una serie de utensilios tan sencillo como una fuente de luz artificial de expresores de lengua los hay de madera los hay de metal y me gusta mucho metal para la edad pediátrica ayudan a de una sola vez poder ver con este proceso un poco molesto para los niños guantes estériles gasas y un espejo dental en ocasiones lo necesitaríamos para poder ver un poquito hacer una endoscopía indirecta como lo han anunciado en otras clases las técnicas fundamentales que vamos a usar para hacer lo que es inspección y palpación nosotros vamos con la inspección a utilizar toda esa observación de toda esa cavidad bucal vestíbulo y cavidad oral llegando hasta lo que es la faringe viendo todas las particularidades que tiene esta área y si hay si hay algo una lesión o algo aumentado de tamaño en caso muy específico lo que es la articulación tempromandibular que ahí estaríamos probando el quinto palc craneal y las grándulas celulares estaríamos probando prácticamente el quinto palc craneal el moveno palc craneal y recuerden que todo eso hay que hacerlo juntos entonces solamente haríamos en este caso inspección y palpación nosotros a veces decimos ahora la boca lo estamos examinando siempre hay que tratar de explicarle un poco al paciente estas maniobras coopere un poco molesto por más que tratemos de examinar la cavidad oral y decimos que no se puede estimular el tensio posterior porque provoca reflejo nauseoso hay pacientes que si hay que llegar hasta ahí porque no hay forma no nos permite lo que es la raíz de la lengua ver la orofaringen la tiene una lengua grande o engrosada punto de vista genético la tiene así y no nos permite entonces siempre hay que explicar porque es un poco molesto estas maniobras y ojo siempre a veces nosotros nos lavamos las manos cuando sale el paciente que examina traten de cuando siempre vayan a realizar el examen físico en ese momento hacer el lavado de manos eso ayuda mucho el paciente está viendo que nosotros cumplimos las medidas a veces lo hacemos no nos damos cuenta el paciente salió porque lo examinamos tocamos estas áreas y ahí nos lavamos las manos entonces el paciente que entra ya nosotros tenemos las manos lavadas y lo vamos a examinar entonces ahí el paciente duda si tuvimos una buena protección tuvimos una buena bioseguridad o no entonces mi recomendación siempre es hacerlo cuando ya vayamos a realizar entonces el paciente le hace visible que nosotros cumplimos las medidas desde la inspección nosotros vamos podríamos ver y como siempre he dicho tratar de ser crítico hay pacientes que tienen los labios muy delgados fundamentalmente el labio superior lo que ustedes ustedes lo van a describir en este caso esta imagen en la izquierda los labios escarnosos superior e inferior normales en el caso de la del medio vemos perfectamente un labio leporino donde se pierde la continuidad del labio superior en el caso de la izquierda estamos viendo una parálisis ¿verdad? facial en la cual no veo la zona superior en este caso pudiera ser más bien periférica y pudiéramos ver el surco que hace de un lado y del otro no aquí hay lesiones que esta área diga ser simple bucal que es un área predilecta hay a veces algunos forúnculos que puede salir son muy dolorosos esto es una zona muy vascularizada y muy como tal inervada y por lo tanto muy representada en el sistema nervioso y estas lesiones muy pequeñas provocan muchos síntomas mucho dolor este caso pudiera ser producto esta figura la foto de un paciente incluso con una lesmaniasis cutáneo mucosa en la cual hay degeneración de la piel y de las mucosas o accidentalmente haber tenido algún tipo de accidente por quemadura pudiera haber perdido tejido lesiones así como ven eritematos papulos ostrosas pudieran ser producto de incluso una mala digestión una comida que te caiga mal puede provocar este tipo de lesiones y cualquier lesiones de estas prácticamente con una buena higiene pudiera mejorarse una higiene constante más frecuente basta que se seque un poco la lesión para que desaparezca pero a veces acompañan otras patologías mayores nosotros en lo que es ya la la cavidad oral debemos pedirle al paciente lógicamente que abra la boca pudiéramos nosotros en caso del vestíbulo utilizar un depresor no ver y poder ver en esta área entre la arcada los dientes y los carrillos por vueltos estas áreas el frenillo esta es una área en pediatría donde a veces hay muchas lesiones tiene niños que te rechazan los alimentos y los padres no le ven nada y entonces ahí tienes algunas hasta algunas lesiones a veces por hongo a veces simplemente por una estomatitis que presenta el niño y como les digo secando esas lesiones a veces simplemente con nistatina verdad esto lo resuelve pero el niño cuando mastica cuando traga le duele y rechaza el alimento y ese pudiera ser el motivo de consulta entonces sería la forma de ver esta área vestibular en que aquí buscaríamos por ejemplo otra de las cosas que hay que buscar es el conducto esteno que está localizado a lo que es a nivel del segundo molar en que corresponde con el drenaje lo que es la parótida ok ese sería el área donde vamos a buscarla entonces con un depresor nosotros podemos ver perfectamente toda esta área de aquí dígase derecha dígase izquierda como decía la atención tomatológica no es de nuestra competencia solamente nosotros describir si hay una dentilla parcial o total antes se veía mucho ahora hay bastantes servicios incluso comunitarios en la cual se le brinda poder hacerle prótesis a muchos los pacientes porque cuando pasan los años por más que nos cuidemos empezamos a tener ciertas pérdidas dentarias y cuando pasan los años que no perdonan a veces hay que tener la necesidad de hacernos prótesis y lógicamente para mejorar eh más bien la estética no? incluso para lo que es la masticación para ciertos alimentos pero bueno se va fuera de nuestra especialidad nuestros objetivos pero si tenemos que poner la dentilla parcial o total del paciente ya después de haber examinado el vestibulo pasamos a lo que es la cavidad oral ahí vamos a ver las características el paladar blando paladar duro la lengua ahí estamos explorando prácticamente el 12 par craneal estamos explorando si en caso del gusto lo que es el séptimo el noveno el décimo par vemos si hay buena humedad para saber que las glándulas están funcionando bien si la lengua tiene presencia de lengua saburral lengua geográfica eh pudiéramos nosotros para examinarlo además un depresor utilizar una gasa para poder movilizar la misma y ver toda la región de ella como representa la figura pudiéramos nosotros hacer de esta manera para poder verlo de dos lados aquí perfectamente vemos los orificios de los conductos de Watson prácticamente aquí hay otros más chiquitos que estos son los conductos de lo que es la suma acilar y sublingual en los otros pequeñitos no se ven pero estos sí esto sería lo que una lengua saburral a veces está relacionada con una mala higiene no siempre pero tiene igual de gran relación con pacientes que una vez se lavan nada más tienen higiene de la cavidad oral un cepillado recordar que son cuatro veces cuatro veces el cepillado esta no es tan característica pero esta lengua se le dice lengua geográfica parece como si fuese un mapa ahí como ven esas lesiones como si fueran individuos me dan un tipo de mapa no necesariamente pudiera ser patológica pero bueno pudiéramos escribirla a la hora de verlo aquí una imagen real sobre ese conducto de cuarto ok ya cuando pasemos a lo que es examinar lo que es limo la fauce lo que es la fanige ahí vemos los dos como tal los pliegues donde vamos a ver las amígdalas específicamente las palatinas son las que vamos a observar pero eh si hay patologías de lo que son las tubáricas incluso las adenoides pudiéramos ver en la pared posterior esa secreción eh nosotros perfectamente observamos esa área debemos ver la uraca central a veces está la esterrizada no necesariamente parálisis eh el décimo par si no simplemente puede ser genético se le pregunta al paciente ahí cuando estamos haciendo esto estamos examinando el noveno par el décimo par es un ausioso y observamos todas las características de dicha área miren estas imágenes con faringitis dos tipos de faringitis bacterianas donde eh si se fijan en la urbana ni no la tienen ni siquiera igual ni siquiera está central un poco lateralizada hacia la derecha y esto un poco lateralizada hacia la izquierda con gran enrojecimiento hipertrófica de las mismas con secreciones eh purulentas eh eh sudados ahí se le dicen sudados membranas ahora describir propios de una faringitis bacteriana claro típico en este caso aquí en otro examinando que es para dar duro vemos aquí como tal eh una apertura verdad para el hendido de un paciente que no hubo un cierre total aquí miren una gran hipertrofia lo que es la urba de este tipo de paciente y este es una gravedad esto es un acceso verdad retrofaringio en la cual eh este paciente no es una faringitis normal este paciente prácticamente que ingresarlo y usar antibiótico amplio espectro e endovenoso eh porque esto no se cura tan fácilmente como otra faringitis que pueden mandar algún tipo de medicamento por vía oral y de nosotros hacer esa impresión tanto externa como interna eh vamos a evaluar eh por fuera eh lo que es eh las mejillas esa articulación tempromandibular mandamos a presión al paciente que mastique el hacemos presión a la mandíbula estamos examinando ahí intopar craneal ver cualquier eh eh anormalidad que pueda haber en esta área eh 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 como le decía desde la clase de examen físico regional no deben palparse ni una glándula eh en la localización de ellas en el caso de la palotia sería la región infra auricular eh lógicamente incluso preauricular mastroidea y esa sería el área donde nosotros vamos a palpar eh ya no se ven tanto las parotiditis como antes pero eh el paciente antes venían con una gran ensanchamiento una gran inflamación de esta área producto de la parotia parotiditis las submacilares por debajo eh y dentro del macilar inferior lo que es el ángulo de eh lo que es la mandíbula y las sublinguales submentonianas nosotros vamos a palpar todas esas áreas bimanual eh una mano derecha por un área la mano izquierda por el otro buscando cualquier eh aumento de volumen de dichas glándulas ahora bien estamos bien en tiempo eh vamos a seguir lo que es el segmento inferior para dejar en una segunda clase eh todo lo que es concediente a lo que es el abdomen eh todas las maniobras eh de hígado maniobras eh que tienen que ver con ciertas patologías de la vesiclobilial del apendicitis lo haríamos en la próxima clase eh entonces vamos ahora al segmento más inferior que sería la región colorectal recto y llano específicamente eh este último segmento que tiene unos veinte centímetros más o menos de longitud y va a corresponder a los últimos eh dos o tres centímetros que corresponde al canal anal y llano esta área eh pertenece a nuestros genitales externos también eh tienen eh ese problema del pudor de lo que es la ética médica de lo que es la moral del paciente y eh generalmente eh cuando ya van a consulta a veces ya tienen grandes molestias o grandes síntomas eh entonces nosotros eh debemos tratar de tener ese ambiente tranquilo verdad para poder examinar y darle confianza al paciente es verdad que hay consultas dígase proctología dígase urología donde este es el ABC eh todo paciente que vaya ahí lógicamente el examen físico va a ser de dicha área pero no necesariamente eh en México en general el paciente consulta de distintas especialidades también debiéramos hacer el examen físico de esta área aquí también vamos a participar a practicar lo que es la infección y dentro la palpación lo que es el tacto real tal eh nosotros exclusivamente vamos a hacer lo que es la infección y tacto rectal en la región anal como decía mucho tabú mucho problema y cuando prácticamente van es porque ya es muy molesto entonces hay que darle esa gran seguridad serenidad muchas eh patologías quirúrgicas el cirujano utiliza esta maniobra de tacto rectal porque da a veces el visto bueno da el la conclusión de que sí hay que operar al paciente eh o incluso se puede observar hay que esperar a veces en cuatro horas que lo vuelvan a ver eh si pueden dar incluso tratamiento o realmente es un cuadro que es abdomen agudo que sería quirúrgico eh por eso es tan importante hacer el tacto rectal que a veces los médicos lo orbeamos hay posturas en la cual nos facilita hay que depende la práctica existe lo que es la normal la ginecológica verdad simplemente un tipo de camilla existe esta posición de pie también se utiliza también lo que es urología en caso de proctología utiliza mucho esta mesa se llama así mesa proctológica lógicamente está la para hacer la rectusidoscopía hacer la cronoscopía la más factible para realizar las mismas eh existe la posición de zinc también se utiliza además en esta posición incluso en decúbito prono los cirujanos la utilizan para hacer lo que es el tacto rectal para buscando patologías de abdomen agudo eh quirúrgico fundamentalmente ahora bien en la inversión en la inversión hay que ver toda el área eh no solo lo que es el área anal sino también la región perianal y la y la perineal hay lesiones eh fundamentalmente como la físula anal como las fístulas que el paciente viene con dolor viene con problemas y no lo vemos porque solamente nos sustituimos vamos específicamente a la región anal y no hay que ver estas zonas incluso el pliegue interglúteo buscando estas patologías también pudiéramos decirle al paciente como mismo hacíamos para lo que es el abdomen la maniobra de valsalva bueno chicos ya me avisaron vamos a hacer una pausa vamos a hacer una pausa y dentro de diez minutos sería a las menos cinco empezaríamos la segunda parte va a ser mejor así vamos a agarrar esos diez minutos para continuar con la segunda parte bueno vamos a ir con la segunda parte ya cuando fui a cerrar me fijé en el chat sobre hematoquecia es igual es como en la enterorragia es un sangramento digestivo bajo cuando es una forma de escribir también el sangramento digestivo bajo me preguntaron por hematoquecia vamos a compartir pantalla vamos a rescatar en el caso de lo que es este segmento como tal inferior del sistema digestivo la última de la porción utilizaríamos el fundamentalmente lo que es la inspección y dentro de la palpación lo que es el tacto rectal la inspección de esta área es que tenemos que especificar bien el área completa no solamente la región anal sino en la región perineal y perianal estamos hablando de un área un poco más extensa si no vemos nada llamativo pudiéramos igualito como si hicimos en la región abdominal para identificar la maniobra de valsalva en este caso pudiera toserlo el paciente realmente hacer presión sin que salga aire por ninguna de sus aperturas dígase cabida oral o nasal a ver si hay algún ajustamiento si hay algo que hace presión me deforma esta área que me hable a favor de alguna etnia algún tumor si a la hora de igual de describir cualquier lesión lo que sea esta área va a ser propenso como decía pudiéramos encontrar fisuras anal pudiéramos ver la cuna de protrusión las hemorroides lógicamente existen las externas esas son muy visibles y las internas muy inferiores cuando hasta maniobra en valsalva pudiéramos ver de lo contrario ya serían las internas a través del tacto que pudiéramos nosotros realmente valorarla o poder describirla entonces ya nosotros para nosotros hacer esta inspección también debiéramos hacer una apertura anal para hacer algún borramiento de estos pliegues anales vemos toda esta gran región buscando como decía alguna fisura incluso las fístulas son muy peligrosas las fístulas van caminando esto es un agujero que termina en un fondo ciego y lógicamente todas estas algunas pueden ser asintomáticas el paciente no siente nada pero es peligroso todas ellas hay que operarlas porque terminan llegando a la cavidad pélvica comunicándose y eso es peligrosísimo hay que tener en cuenta esto para nosotros hacer lo que es el tanto también tener en cuenta que estas lesiones dígase las fisuras son las que más duelen sería un área muy dolorosa para practicar lo que es el tanto rectal ahora fíjense bien esto que dice aquí habrás de incondiñar los esputos fijar tu mirada tu olfato las noticias y meter el dedo en muchos sitios esto es como siempre les decía ustedes a veces no quieren examinar las asilas porque es un área bueno que pudiera tener alguno paciente no en caso de nosotros cuando hacemos la práctica entre nosotros que si mal olor o algo parecido para eso está la higiene después nosotros simplemente nos lavamos las manos así funciona porque muchas maniobras se hacen sin guantes claro el tanto rectal se hace con guantes pero hay que hacerlo con la naturalidad más posible y no olvidarse este gran doctor donde dice que si no metemos el dedo metemos la pata yo les decía ya que hay muchos abdomen quirúrgico en la cual el que me dicen que sí es hacer el tanto rectal el ejemplo típico es la apendicitis retrocecal la apendicitis retrocecal en vez de estar irritándome el peritoneo anterior de la cavidad abdominal más bien me irrita el peritoneo pélvico inferior y por lo tanto cuando hacemos las maniobras por encima todas el paciente siente molestia siente dolor pero no realmente hay una reacción peritoneal clara sin embargo cuando hacemos el tanto rectal ahí sí brinca el paciente si está irritado ese peritoneo pélvico y lógicamente entre la maniobra con la mano por encima del abdomen y el tanto rectal ahí si el paciente realmente brinca por muy molesto que sea el tanto rectal no es doloroso entonces esto nos da una gran positividad en este tipo de pacientes entonces tengan en cuenta que muchas veces vamos a tener que tratar de convencer bien con nuestra inteligencia con nuestra autoridad que el paciente se deje examinar no es el paciente que venga por una faringitis decirle ahora acuéstese que va a hacer un tanto rectal no es el caso son los casos que están ingresados donde se sospechan patologías o vienen a un servicio urgencia donde realmente es necesario practicar el tanto rectal y tenemos que convencer al paciente lógicamente un paciente ingresado para llenarle la historia clínica completa también hay que hacer el tanto rectal pero este es el caso donde no hacemos tanto hincapié y si el paciente se niega simplemente nos firma porque también tenemos que tener esa protección no se niega lógicamente no quiere hacérselo porque viene por otra patología que no tiene nada que ver con problemas rectales simplemente firma que no se va a examinar ok entonces nosotros debemos enguantarnos las dos manos tenemos que utilizar guantes quirúrgicos tenemos que usar también un gel hidrosoluble que para que sea más factible menos molesto el tanto y recordarle que se hace con el dedo índice un solo dedo un solo dedo porque el tanto vaginal si es con el dedo índice y el del medio es uno solo está claro entonces perfectamente lubricado ese dedo índice nosotros vamos a hacer con nuestro guante como tal el tanto ahora bien no es llegar a hacer una apertura a los clientes y introducir fácilmente el dedo no para nada nosotros vamos a hacer una pequeña maniobra vamos a presionar un poco lo que es la comisura posterior a la región sacra con misura posterior como si estuviéramos tocando un timbre sin llegar a introducir sino en las manos en el ano hacer cierta presión ahí y eso es lo que prácticamente le estamos diciendo a ese fin terrenal que en esa posición el paciente va a estar más todavía que contraído como que se relaje algo no hay una relajación total pero si hay tendencia a una relajación parcial y eso es que es quien nos va a permitir nosotros hacer verdaderamente el tanto rectal en esta figura hacemos cierta presión en esa margen posterior buscando lo que es la región sacra y le damos como unos 3 o 5 segundos haciendo una presión una ligera presión hay cierta relajación de los esfínteres y entonces ya ahí penetraríamos lentamente nuestro dedo enguantado para hacer lo que es el tanto que vamos nosotros a evaluar que vamos a buscar nosotros vamos a buscar todas las paredes vamos a buscar para anteriores laterales y posteriores buscando el tono de los esfínteres normalmente sentimos presión sobre el dedo con el anillo esos esfínteres nos sentimos normotónicos el canal anal si está ocupado no está ocupado la pared posterior buscando esa región sacro que exige en caso de la mujer tiene mucha relación lo que es el cuello uterino a veces tenemos que practicar esta maniobra en caso de que haya señoritas y se requiera algún estudio buscando alguna positividad incluso pudiera haber hasta un embarazo y tenemos que diagnosticarlo de esta manera y bueno embarazo si es señorita bueno no es lo normal pero puede pasar a través de juegos sexuales pudiera haber alguna que otro embarazo si ha pasado y hay que tener esta en mente posibilidad de examen verdad y en caso del hombre ni hablar ese es el típico examen para valorar la próstata yo sé que por ejemplo algunos cuando están ya en la edad en la cual les toca prácticamente hacerse tanto muchos dicen pero hay una prueba hay una prueba que ya no hay que hacer la prueba es exclusivamente para el cáncer de próstata pero incluso la perplasia venigna de próstata y el cáncer ambos dos quien me dice realmente si es operable si no es operable si ahí esperamos con tratamiento o no es el tato rectal por lo tanto todo lo que es la pared anterior en el caso del hombre requiere un examen clínico de lo que es el tato rectal y bueno las paredes laterales izquierdas para ver si hay alguna automotación como nosotros debemos evitar o pensar porque a veces estamos pensando lógicamente pudiera estar ocupado por material fecal bueno el material fecal nosotros estamos en una cavidad una cavidad en la cual el material fecal pudiera estar ahí por estar ocupada puede arreglar completa por ese fecal pero nosotros nos vamos alrededor de ella y perfectamente vemos que no tienen que ver con las paredes de ese canal anal entonces nosotros vamos a buscar lo que encontremos que realmente pertenece a la pared no a la luz a la luz si hay algo ahí que está separado de lo que es las paredes rectales lógicamente es material fecal con distintas consistencias todo está en dependencia del tipo de paciente si es muy constipado o no no sé como ven toda masa palpable va a ser patológica tenemos que diferenciarla totalmente de la materia fecal y debemos registrarla como si fuese un reloj tratando de hacer la comparación donde la sínfisis del pubis pudiéramos decir que sería la 12 ahora 12 la medida que se va moviendo podemos decir a las 6 a las 3 o a las 10 para poder tener una descripción total de esa lesión esa tumoración lógicamente de qué tamaño podemos sentirla si tiene movilidad si le duele cualquier característica cualquier característica que me está dando si esto es urgente si usted la siente leñosa de hecho la diferencia como le decían el tanto en lo que es la próstata si está endurecido eso es cáncer si hay fluctuación lo sientes más reblandecido es hiperplasia venina de próstata entonces es importante esta característica buscándola con el tanto rectal ok una vez concluido no debemos retirar el dedo como y ya sacarlo no más bien hay que hacerlo lentamente lentamente porque pudiéramos dañar esta región anal recordarles que son áreas donde pudiera haber algunas que una fisura pudiera haber alguna barris ahí rectal la hemorrodide como tal y esto si yo lo hago bruscamente incluso puedo provocar hasta un sangramiento yo mismo entonces lentamente vamos a retirar el mismo y debemos ser capaces de lógicamente cuando lo retiremos ver si esa materia fecal que se nos queda adosado lo que es el guante quirúrgico si hay presencia de sangre si hay presencia del moco si esa sangre es roja si es negra cuando melena verdad nos está dando si es roja que es un sangramiento digestivo bajo si es negruzca sangramiento digestivo alto pudiera tener otra característica el paciente un flujo entonces debemos incluso a veces hasta ver si hay hasta mal olor dependencia no fecal sino de otros olores de que pudiera estar presencia algún tumor que está lógicamente creándome una serie de pus alguna patología de tejido necrótico entonces cuando lo retiremos hay que también observar ese dedo examinador ok entonces esto sería todo esta última parte lógicamente mucho más corta está impedimento ahora de poder dar la clase continua debemos adaptarnos pero bueno no pasa nada perfectamente podemos continuar entonces ahorita alguna pregunta alguna duda recordarles que solamente dimos hoy lo que es el segmento superior el segmento inferior la característica general es que hay que buscar el anamnesis todos esos síntomas que hay por segmento algunos se mezclan con otros y bueno de ahí iríamos buscando la posibilidad de algún síndrome abdominal o digestivo alguna pregunta chicos alguna duda algo que no le ha quedado claro nadie todo está bien o están pensando en la mañana cardiovascular ok recordarles que son las dos clases preguntas de soplo van a haber muchas por normal eh para que de una vez por todas ya sepamos lo que son una duda una duda pregunta ya estamos en temas que eran de final de ciclo digestivo empezamos en final de ciclo pero bueno hay que seguir ya estamos oyendo posibilidades de de un pequeño grupo de un pequeño grupo y la asistiendo a la universidad está en planificación planificación así que de hacerse eh algo evidente sería para agosto o finales de agosto eh la idea es esa que si nosotros logramos terminar toda la teoría después eh todas las actividades serían prácticas y entonces si cumpliríamos al ciento cincuenta por ciento los objetivos del asistente eh sin ningún problema una pregunta bueno si no hay preguntas chicos eh estudiar seguiremos en contacto y bueno mañana daríamos la segunda clase digestivo desde la clase donde fue los sueños cardíacos como sería el tipo de preguntas las preguntas que más o menos como le hice al inicio eh yo puedo decir soplos sistólicos que se oculta en segundos pasos intercostal dígase derecho izquierdo que esperas encontrar que tipo de soplo tiene y recordarle que por suerte o por desgracia la respuesta se la tengo que dar eh si hago esa pregunta de todas formas pongo eh insuficiencia o estenosis de tal vápula insuficiencia de estenosis de tal vápula insuficiencia de estenosis de la otra vápula o se lo pregunto al revés como sopló por la mañana eh una estenosis eh óptica que tipo de soplo puede encontrar y donde entonces ahí cuando tan 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 tengo que darte eh si un soplo sistólico o diastólico en tal en tal región esa sería el tipo de pregunta recordarles que si yo pongo eh por ejemplo eh un soplo con frémito o thrill estamos hablando de un soplo que tiene que ser grado 4 grado 5 grado 6 grado 1 2 3 nunca va a ser percibido eh lo que es la palpación de ese soplo entonces eh las preguntas serían de eso ya la práctica es al revés la práctica que te pongo y que tiene es ocultar y me estás escribiendo con estas sonoridades que yo les enseñé eh esa sería la otra variante en este caso te hablo eh un soplo diastólico que se oculta mejor en el quinto espacio en el costal línea media clavicular izquierda eh que tiene no sé prácticamente tienes que decirme si es insuficiencia o estenosis de las mitral o al revés te digo estenosis de las mitral que tipo de soplo usted espera encontrar o sea ahí en la descripción te va a aparecer si es soplo sistólico o soplo diastólico o se oculta en tal lugar y te voy cambiando te voy cambiando los distintos tipos de soplo eso le digo que no se lo pueden aprender de memoria cuando se oculta un primer ruido largo y prolongado y un segundo ruido los ruidos eh eh tienen que concentrarse eh eh Don Locke yo se los por ejemplo se los doy por un libro de psicología de eh que por el que yo estudié de Ramundo de Año Navarro en el libro de ustedes básico no viene cuál es la sonoridad normal en otro viene Tum Lag eh todo eh todo eh está en la sonoridad en lo normal eh trata de escuchar cómo usted se lo siente a usted y si hay alguien con un ruido cardíaco más eh como decir más fuerte ahí concentrarse ahí concentrarse y por ahí está la sonoridad Don Locke Don Locke Don Locke Don Locke más o menos es muy parecido pero eso es muy diferente a su lo 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 eso es muy diferente eso esos ruidos son soplos y en ese caso es otro tipo de examen ya ese es el acústico donde usted lo va a escuchar pero en caso de prolongado o no eh va a ser eh otra característica sea un soplo protodiastólico o los sistólico eso es otro campo eh cómo decirle yo me voy soy conforme y sería feliz Don Locke ustedes logren primero decir aquí hay un soplo tiene un soplo con eso ya por ahí soy 50% feliz y si logran decir si es sistólico o diastólico 100% soy feliz eh ya después la musicalidad si es garraposo si es protosistólico protodiastólico olodiastólico ya eso es muy específico muy específico que los de cardiolo cuando le den las clases eh a lo mejor un clínico no sé si por ejemplo los que dan semi o dos son muy amantes a la cardiología los clínicos a veces les gusta más digestivo otros les gusta más respiratorio más o menos son así en la vida real pasa de esa manera y a lo mejor le digan un poco eh más tiempo a esa sonoridad de los so los reales que tiene o no tiene si es sistólico o diastólico y más o menos el grado que lo sienten ya si es lo sientes en todas las sistoles en toda la diastole ya eso lo describe yo lo escucho en toda la diastole chévere pero ustedes verán que si estudian soplos por los libros a veces es un capítulo para eso y es una gran descripción de de ese tipo de soplos y por lo menos dentro de de lo que es para medicina interna clínica no lo veo tan necesario porque eh lo que más me me interesa a mí es que lo identifique y diga si es histórico o histórico para poder llevarla si es una insuficiencia o una estenosis verdad con ese diagnóstico vamos muy que requete bien y con eso ya no queda ese libre ese paciente le manda su eco sus buenas pruebas funcionales y de eso ya vamos eh diferenciando un tipo de paciente a otro y si éste requiere solamente medicación medicación con algún tipo de ejercicio rehabilitación o incluso si es quirúrgico si ese paciente requiere alguna válvula ponerle alguna válvula artificial pero de insonoridad tenemos que llegar a la práctica ya con esto que hicimos bastante eh bastante porque lo que pasa es que no estamos poniendo el estero en música aquí en audio a través de de los equipos tecnológicos pero lo idóneo cuando lleguemos al simulador que ahí está el mismo pero ya es haciendo la acción eh y yo sé ya ahí te digo lo estás escuchando está en foco y ahí entonces ahí me digas de qué tipo de software pero más básicamente las preguntas serían así una otra pregunta me he preguntado si hay un ruido largo y prolongado y un segundo ruido normal en largo y prolongado tienes que ver la sonoridad que te dé si realmente soplo o no porque si es un largo de don si es don como está ascendiendo otro libro como dice el lock como lo está ascendiendo eh simplemente hay un reforzamiento el primer ruido y no va a nada no hay nada no pudiera darme alguna hipertensión eh pero no no es soplo eso no es soplo alarme que esta ... una otra pregunta Si no hay más preguntas chicos, mañana seguimos con digestivo 2 y el test a las 12 del día. Ok, tengan buena tarde, estudien, hasta mañana chicos.